Bienvenido a un nuevo video, un capitulo mas de lo que acontece en el genero urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondra interesante Ingresan de emergencia a Rochi RD a una clinica Cardi B le manda mensaje a la perversa Lapiz Consciente le hace homenaje a Rochi RD Y Yomel el Meloso cobrando medio millon Interesante, así que quédate hasta el final de este video Dale me gusta que no te cuesta nada, simplemente apóyame Y si no estas suscrito al canal te invito a que te suscriba y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Luis Marcano, Luis José Velázquez, Fendry TC, Milán Cala Londres y Richie Michel Y si tu quieres ser saludado en un próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente iniciamos con Yomel el Meloso el cual recientemente reveló públicamente que es el artista urbano de República Dominicana que mas cobra por fiesta en discoteca, veamos Yomel el Meloso publica una captura de pantalla de una videollamada con Santiago Matias a lo foque diciendo A lo foque me dijo que tengo el género en mi mano, que nadie esta mas pegado que yo, que nadie puede cobrar mas que yo, que nadie tiene mas cotorra que yo, que yo son la para, que al que dame medio millon de pesos por party El Meloso dice que tienen que darle medio millon de pesos por party en República Dominicana a lo que este mi gente da a demostrar que tiene su dinero comprándose una nueva Mercedes Benz, veamos Dice Yomel, son innumerables tus bendiciones sobre mi y no sabria como mostrarte mi agradecimiento, viviria mil vidas y aun asi no sabria como hacerlo Gracias Dios por haberme dado la vida, por haberme dado todo lo que tengo, por haberme hecho como sol y por estar donde estoy Gracias por tantisimo, todavía no se como agradecértelo, oh mi Dios, el numero uno de mi pais Y esta nueva montura del Meloso que es una Mercedes Benz AMG 2020 esta valorada en unos 94 mil euros que son unos 5 millones de pesos dominicano Y por otro lado mi gente esta la perversa la cual recientemente brillo en los escenarios de premios Uventud 2022 Esta acompañada de Diyel Adoni, el alfa el jefe y Farruko que estrenaron una cancion que se encuentra numero uno en tendencia en República Dominicana A lo que mi gente Cardi V le manda un mensaje a la perversa por su gran desenvolvimiento en estas premiaciones, veamos Cardi V le comenta a la perversa, por favor que siga asi, se ve increible y tan hermosa, se ve increible y tan hermosa A lo que la perversa le responde, gracias por tus palabras, espero poder verte pronto La perversa inmediatamente reacciona y le responde a este mensaje de Cardi V Y esta obviamente en su joseo inmediatamente quiere ver a Cardi V Y ustedes se imaginan una colaboración entre la perversa y Cardi V Déjelo en los comentarios Y continuamos con Lapiz Consciente El cual recientemente en una discoteca le hizo un homenaje a Rochi RD Veamos Todo el mundo esperando a Rochi RD en la calle Para que siga con su carrera A lo que mi gente, como ustedes saben, este se encuentra en prisión Pero mi gente, últimamente han salido varias informaciones De que este tiene problemas de salud en la prisión Pero mi gente, hace en unos minutos que salió una información De que Rochi RD fue sacado de emergencia de la prisión para una clínica, veamos Según publicó el Diario Libre, el exponente urbano Rochi RD Fue ingresado este sábado en el área de emergencia de la clínica Abreu Tras presentar una hemorragia intensa en el estómago Debido a que debe llevar un régimen de alimentación especial Y por su condición de detención no la está cumpliendo La información fue confirmada a Diario Libre por el abogado de Adelis Ramírez Oviedo Mejor conocido como Rochi RD Quien manifestó que el artista permanecerá en el centro de salud hasta que presente mejoría Él estaba delicado desde hace unos días Pero ahora empezó a salirle sangre por la boca Debido a una hemorragia intensa que le causó la mala alimentación Que está llevando en el centro de detención Indicó el jurista O'Kensi Contrera Pero mi gente, aún no está claro Si Rochi RD fue llevado a la clínica Abreu Fuera de Najayo Porque salió otra información en el periódico digital de Último Minuto Media De que este había sido llevado al centro de salud Pero de la misma casa Veamos Publica de Último Minuto Media Hace unos minutos el intérprete de música urbana Adelis Ramírez Oviedo Mejor conocido como Rochi RD Fue trasladado de México al dispensario médico de la calle de Najayo Donde cumple medidas de coerción por complicaciones de salud El UAC como también se le conoce Se encuentra recibiendo las primeras atenciones Y ya fue revisado según el abogado José Martínez Brito Bueno mi gente, ya la información está confirmada Por varios medios de comunicación sobre la salud de Rochi RD Pero lo que no se sabe realmente Donde está Rochi, si en la clínica Abreu o en Najayo Así que deje su propia opinión en los comentarios Y mi gente, el periódico de Último Minuto También publicó un certificado de la salud de Rochi RD Que le fue dado el pasado mes de mayo Por su doctora de cabecera Veamos Certificado con fecha 27 de mayo del 2022 ¿Qué dice? Yo la doctora Yahaira Miguelina Rincón Certifico que el señor Adelis Ramírez Oviedo Estuvo organizado en el centro médico al mes En fecha ser de noviembre 2021 Con diagnóstico a negros La deshidratación se Y arnebitis intestinal El cual fue transmitido con 3 unidades de paquete globulares Hidratación y medicación Y el 3 de abril 2022 fue ingresado nuevamente Por deshidratación se Por lo cual fue hidratado Bueno mi gente, ahí está Parte de lo que dice este certificado Sobre la salud de Rochi RD El cual mi gente, ahora se encuentra en Najayo Pasando nuevamente por una situación difícil De salud Y recientemente le fue negada La variación de la medida de cohesión Para que este saliera libre Y pudiera llevar su proceso desde su casa Así que deje su propia opinión en los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta a este video Sígame en Instagram ArrobaFerriDomingueTV Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!